Es Moteu, aborna en el corredor del sur tú Y lo que más me acuerdo es de vos Esos paseos largos bajo el sol Esos atardeceres del amor Bajo la sombra gris Después de tanto tiempo No olvide tus labios carne dulce achachairú Tus bellos ojos negros guapurú Tu piel morena tibia bajo el sol Ay, provincia Viense a mi provincia Cuernos que golpean Cuernos que hoy me alejan Aún recuerdo La vuelta de naranjos La que se entra en los mangos Mi vieja relegón Tu piel morena tibia Si a mi provincia No me hagas fiesta Yo soy maravilloso ¿Quién está? Que nostalgia Se me ha abandonado Su noche de guitarra Tiene la placer ¡Vamos! 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 Para comenzar chiquita no soy Para comenzar chiquita no soy Gracias a mi Ignacio Junto al guapo Gracias a mi Ignacio Junto al guapo Cuando se acerca del tren de la luna En mi tierra bajan Caminos patrolar Todos los pais soñan en el Churrono Con Checha y Culipi Para festejar Con Checha y Culipi Para festejar Fuerza, cama Vamos a bailar Fuerza, cama Vamos a bailar Esta chauvinita propia del lugar Por esa campa vamos a bailar Por esa campa vamos a bailar Esta chauvinita propia del lugar Esta chauvinita propia del lugar Están La chauvinita propia del lugar Para comenzar, chiquita no soy Nací inserirácio con dolor, con dolor Nací inserirácio con dolor, con dolor Nereba, 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 Nereba Esta chauvinita propia del lugar Esta chauvinita propia del lugar